Aquí está el achicharrao, car audio, el achicharrao, car audio, propietario William Salazar, y el antra que los viajones, Víctor Mendes, diseñador gráfico. Tu amor es como una pasión, porque eres lo único que tengo, si buscas encuentras razón, deduces por qué yo te quiero, contigo me basta, lo entiendo, para qué busco otra ilusión, como karma posas en mi cuerpo, vives dentro de mi corazón. ¿Por qué será que te amo tanto? No entiendo por qué yo te quiero, a veces quisiera gritarlo, mi silencio se rompe en llanto. Aquí está el achicharrao, abrázame fuerte, tú eres lo que quiero, sentir de tu cuerpo quemando mi piel. Te siento tan cerca y a veces tan lejos, que estando a tu lado se me eriza la piel también. Piel a piel, cuerpo a cuerpo, me basta acariciarte por eso. Piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor por ti siento. Piel a piel, beso a beso, te abrazo y mucho amor por ti siento. DJ Carlos Gómez, Carlito Gómez, es el DJ que más suena. Víctor Mendes, diseñador gráfico. Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste, la paloma blanca que soñaste, pero si soy aquel que te quiere tanto. Sé que no soy el más tierno el que te llena de detalles, el que finge para hacer feliz tu vida, pero si soy aquel que te quiere tanto. Por tonterías, de mi vida has decidido marcharte, dices que ya no puedes aguantarme, que de mi te cansaste. Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias, y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo. Olvida todo y ven a mí, olvida todo y ven a mí. Ven a mí, que quiero hacerte feliz, olvida todo y ven a mí. Olvida todo y ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Suelta todo y ven a mí. Suelta todo y ven a mí, que quiero hacerte feliz. Ay, llevo esperando dos semanas tu llamada, será que ya te convencieron que olvidabas, aquellas noches, aquellos sueños, cuando estabas enamorada. DJ Carlos Gómez. No has olvidado las promesas que me hiciste, cuando después de un largo beso me dijiste, no habrá destino que nos separa, no habrá razón para olvidarte. Y lo único que he hecho es adorarte, me estás matando con este silencio. Yo lo he dejado todo por amarte, y ahora me estoy muriendo. Pero no me arrepiento de quererte, tengo la fe que vienes a buscarme, que la semilla que sembra en tu mente, no podrá marchitársele. Y ahora que te amo demasiado, no sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco, casi ya no duermo de tristeza, ya no como, hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo. No le traes a nadie cuando digan que estoy loco, que ando deshojando rosas donde quiera llego, di que estás segura, que te amo, que te adoro, y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso. Y me hace mucha falta tú y tus locuras, como el sol a la llanura, y me hace mucha falta tú y tu risa, como el verano a la brisa. Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito, vuelve, vuelve que me estoy muriendo, por favor vuelve que te necesito, vuelve, vuelve que me estoy muriendo. No te vayas, aún es muy temprano, no te afanes, por dejarme condenado a mis cobijas, no te vayas porque no quiero extrañarte, y aún decirte, que no es justo lo que hoy haces con mi vida. Que te marcas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres, y un día me perteneces y otro te desapareces. Sin quererlo, te me escapas de las manos, justo cuando más te amo, yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando. Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente, viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos. Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres, y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo. Eres la única princesa que yo he visto caminar, en el valle de mis sueños, y mi dulce despertar, eres la mirada fija, que yo quisiera tener, que me devuelva la vida, y ser yo tu único rey. Pero te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres, y un día me perteneces y otro te desapareces. Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente, que le pongas seriedad a lo que sientes, y que nunca se te olvide que te amo. Yaira Gabrielita, Lina Fernández, y llega Camilo Pinzón, en Cartagena. No te vayas, no seas tan egoísta, porque piensas solamente en tus benditas conveniencias, todo lo malo que hacemos en la vida. Yaira Gabrielita, algún día, algún día, en algún momento justo se regresa. Y no quiero que mañana estés llorando, si me ves en otros brazos, y por otras suspirando, yo no quiero ni pensarlo. Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente, viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos. Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres, y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo. Cambias al sol de la luna, más y vienes como el sol, y me enredas en tu duda, justificando tu adiós. Cuando te creía tan lejos, de pronto te vuelvo a ver, pero cuando más te quiero, no quieres corresponder. Porque te marcas y regresas cuando quieres, más y vienes cuando quieres, y un día me perteneces, y otro te desapareces. Y yo quedo aquí, esperando que no seas avivalente, que le pongas seriedad a lo que sientes, y que nunca se te olvide que te amo. Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente, viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos. Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres, y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo. Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente. En el silencio pregunto, si aún estando lejos me amas, quiero saber si es de tal que aquel que te regalé, aún guardas. De mí que puedo decirte, nada nuevo que no conozcas, que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar. Y aunque intenten separarnos, no podrán lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Solamente tú me haces sentir, algo que jamás había sentido. No podrán derrumbar este amor de los dos, te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. No podrán derrumbar este amor de los dos, te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Escríbeme por las redes sociales, Facebook, DJ Carlos Góz. Un día sin ti, es como morir por dentro, sufrir dolor intenso, Dios mío esto es un tormento. No encuentro, no encuentro palabras bonitas para decirte cuánto te quiero, y yo en las noches me desvelo, pensando en ti. No te vayas de mi lado, nunca por Dios te lo pido, no te vayas porque dejas un corazón mal herido. No te vayas que mi corazón se para, no te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. No te vayas que sin ti la vida es nada. ¿Qué debo hacer en los sueños que inventé? Esos que no realicé, no lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles de tu parte Fui deseo y te cansaste de amarme Mío fue el error por no apreciarte No me da pena decir que aún te quiero Que aún te extraño, que te recuerdo Y que te amo, cuando te amo No me da pena decir que aún te quiero Que aún te amo, que te recuerdo Y que te extraño, cuando te extraño No me da pena decir Si tú quieres que me marche yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado a pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada en mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Sé que ya no te quiera ¿Qué culpa tengo yo? Que matarás mi cariño ¿Y cómo hago yo? Porque no vale la pena No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche Que yo me aleje ya de tu lado Si tú quieres que te olvide Que yo te olvide ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa estar más cerca de ti Les habla Jade Marín Las Sexy Voz de Venezuela Para presentarles al DJ que está dando de que hablar Frente a los controles se encuentra DJ Carlos Gómez El maestro de los decibeles Al mezclar Nada sé que por qué te perdí No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte Conté con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Impulsada ya no da por el dolor Yo lo entiendo soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir Mudo que de cuando te vi partir Me confunde más el triste final Desenlace que nos causa ese mal De qué forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Tení mi corazón y quería que triste Y tú a cambio te burlaste de mí No te importaba mi dolor Te reías, disfrutabas, tenías otra ilusión Y ahora supe porque no me tienes Y ahora sufro por haber creído En tu falso amor Bien que triste ha sido mi destino Llegué todo y aunque mal me paga Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti No, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Así No, no podría soportar Lo que sufrir por amor Es morir El achicharrao El achicharrao Car audio Propietario Lilian Salazar Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres tu manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres tu manantial de amor Que lindo es Saber que eres buena Y con la camellia una rosa un clavel Yo te puedo comparar Que bello es Saber que por dentro Eres tan hermosa Así como por fuera Así como por fuera Se te puede mirar Mi vida Es una luna para ser tu sol Para iluminarte todito de ti Para recibir influencias de ti Y como eres dueña de ti Y como eres dueña de ti Y como eres dueña de mi ser Enamorada de ti Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma El achicharrao El achicharrao